No sé si volverás y sin embargo yo te espero Pero quiero dejar de esperar Si algún día te vuelvo a ver Recordarás que una vez fuiste mía Si algún día te vuelvo a ver Revivirán las cenizas de aquel amor Y sabrás que a mí me duele aún tu recuerdo Que contigo todo era tan perfecto Que mi pelo te ha podido olvidar Y pasa el tiempo Y yo no entiendo por qué te has ido Este corazón sigue malherido Que mi pelo te he podido borrar Y pasa el tiempo ¿Cómo pudimos pasar de la felicidad a tanta soledad? En tan poquito tiempo Hoy ya no te tengo No necesito razones Todas mis preguntas se vuelven canciones Que hablan de nosotros Por decirlo loco No sé qué pasó con nosotros dos Porque se acabó Nunca quise decir adiós Si algún día te vuelvo a ver Si algún día te vuelvo a ver Recordarás que una vez fuiste mía Si algún día te vuelvo a ver Revivirán las cenizas de aquel amor Y sabrás que a mí me duele aún tu recuerdo Que contigo todo era tan perfecto Que mi pelo te ha podido olvidar Y pasa el tiempo Y yo no entiendo por qué te has ido Este corazón sigue malherido Que mi pelo te he podido borrar Y pasa el tiempo Si algún día te vuelvo a ver Si te cruzas en mi camino Si alguna vez te vuelvo a pedirte Que por favor vuelvas conmigo Si te vuelvo a ver Enloqueceré Si te vuelvo a ver No sé qué pasó con nosotros dos Porque se acabó Nunca quise decir adiós No sé qué pasó con nosotros dos Porque se acabó Nunca quise decir adiós Si algún día te vuelvo a ver Recordarás que una vez fuiste mía Si algún día te vuelvo a ver Revivirán las cenizas de aquel amor Y sabrás que a mí me duele aún tu recuerdo Que contigo todo era tan perfecto Que mi pelo te ha podido olvidar Y pasa el tiempo Y yo no entiendo por qué te has ido Este corazón sigue malherido Que mi pelo te he podido borrar Si algún día te vuelvo a ver Si algún día te vuelvo a ver Revivirán las cenizas de aquel amor Y sabrás